Francisco, cuando viene este periodo de elecciones, como que la gente empieza a recordar hitos o cosas que han surgido dentro de los procesos políticos de los representantes de algún partido. Y a veces hay cosas que han ocurrido durante harto tiempo atrás, entonces es como bueno conversarla porque seguramente que se las van a preguntar o se las van a decir a ustedes. En el 2014 hubo un... decía, usted tuvo que dar una explicación, dice Cores, Francisco Parraillé por investigación por presunto fraude al fisco, en la cual usted decía, nos pilla por sorpresa, que era un presunto fraude por los proyectos culturales del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Cuéntenle a la población en qué quedó eso, en qué terminó, porque muchas veces la gente se queda con los titulares y no sabe... No, mire, sí, a ver, lo que pasa es que yo creo que el titular fue Antón Javier. Primero, a ver, cuando asume el nuevo gobierno, la intendente hace una investigación y una auditoría respecto a todos los proyectos que se ejecutaron durante la administración anterior. Que me parecía razonable que así fuera. Y en ese sentido ella informa a los medios de comunicación que ella iba a poner en antecedente de la justicia, de la fiscalía, como corresponde, algunos proyectos que eran del 2% de cultura, deporte y seguridad pública, que a juicio de ello se habían documentado con instrumento mercantil que no era el adecuado. Para que la gente entienda, se habían documentado o se habían justificado gasto en contratación de personal con factura o viceversa, se había justificado con boleta honorario la adquisición de equipos de fútbol, por ejemplo, cuestión que tributariamente no es posible. Ella envió su antecedente al Ministerio Público, la gran discusión que yo tuve con ella, y se lo planteé en su oficina, le dije, porque ella hablaba de que habrían ex consejeros regional y trató de lo dar al anterior consejo regional del cual yo formé parte. Entonces ella lo que señalaba es que ese consejo regional había tenido conocimiento de esta situación, cuestión que yo le recriminé, no solo privadamente, sino que públicamente, por cuanto nosotros nunca tuvimos información de nada. Y a mi juicio yo lo que le decía es que más que hacer un show mediático, porque eso fue lo que pasó, fue el fiscal, se llevaron los computadores, después se hizo parte del Consejo de Defensa del Estado, tuvimos por primera vez en una cuestión de formalización de alguno imputado la presencia del intendente con medios de prensa. Le dije, a mí no me parecía que era un show mediático, a la larga lo único que buscaban, y de hecho yo la vi a ella en reiterada ocasión, a la intendente anterior, insinuándole a los medios de prensa que ella lo que quería era que le grabara la formalización del ex consejero regional Héctor Jorquera. Entonces yo le manifestaba que no me parecía razonable, no me parecía justo, y que en último caso la formalización solamente es un acto procesal, por medio del cual el fiscal le comunica, como garantía para el imputado, que lo está investigando por tal y cuáles razones, y por tal y cuáles eventuales delitos, por su participación en algunos delitos. Y que eso no significaba culpabilidad, ni marcaba un signo que alguien pudiera tomar como un presagio de lo que podía venir en el futuro. Pero ella no lo entendió así, y bueno, y siguieron en esto, insistieron, bueno, entiendo que después de dos años de investigación, la causa va a terminar sin nada, sobre ese día, nunca se logró acreditar, y lo que le dije de un principio, a mi juicio, más que ilícitos penales, estábamos frente a falta administrativa, porque todo el mundo, y los informes de la PDI, lo que se adjuntó en su oportunidad a la carpeta investigativa, es que estos proyectos efectivamente se ejecutaron, y que efectivamente hubo un problema de rendición. Ahora, cuando a mí me preguntan, me dicen, bueno, ¿ustedes sabían de la investigación que venían? Le dije, nos pilló totalmente de sorpresa. Esa fue mi primera reacción. Entonces ellos pescan eso y ponen, nos pilló todo. Porque en el fondo fue, querían aprovechar el momento, estaba la coyuntura, fue portada de diario y todo. Ahora, desgraciadamente, como se lo dije al Intendente en ese tiempo, lo más probable es que esta investigación no termine en nada. Entiendo que tienen fecha prontamente para cerrar la investigación, y bueno, ahí verá el fiscal qué es lo que propone. Hoy, por lo pronto, no tenemos a nadie que haya estado detenido, están todos con cautelar el que está con más, a rádico nacional. Estamos hablando de las cantidades bastante menores, y aquí lo único que está claro es que hubo un error en cuanto a lo que fue la presentación del instrumento tributario. Y ahí, en ese caso, ¿existe el espacio como para hacer la declaración pública de en qué quedó ese proceso? Eso tendría que... Mire, lo que pasa es que a mí, yo en lo particular nunca fui a declarar, nunca se nos situó a ningún consejero regional. Me imagino que el Ministerio Público, la Fiscalía, porque teníamos un fiscal que le gustaba hablar harto, que era el fiscal Fuente, que hizo bastante show mediados, aprovechó de los medios. Me parece que el problema que tienen muchos fiscales, que les gusta bastante hablar de estos temas, y a mi juicio, exageradamente. Y bueno, yo me imagino que la Fiscalía tendrá que dar un comunicado explicando lo que pasó, porque después de dos años me parece lógico que la ciudadanía tenga conocimiento de cómo se resolvió una materia, respecto a la cual se hizo todo un show importante y todo lo demás, pero que en los hechos... Porque queda la impresión como que hubo un arreglín, cuando no se sabe los resultados. Es lo mismo que cuando uno como ciudadano va, pone una denuncia, por robo, por ejemplo, la investigan y uno nunca tiene idea en qué terminó eso. Sí, lo que pasa es que... Y queda la sensación de que hay tanto aumento de la delincuencia y hay muchos casos que se resuelven. Claro, pero lo que pasa es que, mire, a ver, efectivamente, tanto usted como yo en este minuto podríamos estar siendo investigados sin saberlo. Precisamente la formalización respecto de cualquier delito que se nos haya imputado. Alguien puede ir y decir, sabe qué, o el fiscal tomar conocimiento de oficio respecto a algún delito, sabe qué, este señor tiene una planta de marihuana en su casa y nos puede estar investigando. Y efectivamente se puede que se encuentre en algo y somos formalizados. Y la formalización lo que indica es precisamente que a usted y a mí nos van a poner en conocimiento de que nos están investigando respecto a tal y cual situación y ahí se inicia un proceso de investigación. Pero aquí esto no asegura culpabilidad. Y en eso yo creo que hay un error de la ciudadanía. Y cuando se hace, se trata de hacer publicidad respecto a la formalización para mostrarlo como un hito de gestión que fue el caso de Morín Contreras, que yo creo que fue un profundo error. Y además con la intencionalidad de perjudicar a algunos consejeros regionales, particularmente del ex consejero, yo no, del cual, trabajamos cuatro años, no soy amigo de él, pero sí le tengo respeto. Y lo hubiese planteado con todo. Era un ex consejero regional de la UDI. Entonces, que se le trató de levantar toda una campaña, de infundo y una serie de cosas. Entonces, esa situación hay que acreditarla ante tribunales. Tribunales va a hacer su trabajo, estamos esperando que en un par de meses o este mes, el fiscal tome la decisión de cerrar la investigación, de acusar o de sobreceder definitivamente. Ahora, es una decisión que tienen que tomar ellos. Y la explicación a la ciudadanía tendrán que darlo ellos también. Y espero que los medios de comunicación, que en su minuto cobrieron, con mucha rimbombanza lo acontecido, la denuncia también acudan. Así es.